Muy buenas, Yogurines. Soy Yoruga Reyes, y aquí estamos ahí. ¡Buen día, grupo! ¡Buen día, grupo! ¡Hola, mis amigos! ¡Hola a todos! ¡Buen día, grupo! ¡Que ya otra vez! Y aquí estamos en el cumpleaños de Doku, que lo estás aquí celebrando. ¡No! ¡No me voy a llevar! ¡Dale un beso ya, coño! ¡Dale un beso ya! ¡Beso, beso! ¿Dónde está tu regalo, Yoruga? ¡Dónde está tu regalo, eh! ¡Regalo de la entrepierna, eh! ¡No! ¡No te has trepido! ¡Pues ya sabes! ¡Esta noche te trae un buen enracado! ¡Una saludada! ¡Ni pasada! ¡No! ¡Estoy cansado! ¡Pese de tomar un beso! ¡Bien ha ocurrido! Estamos aquí de estreno de Street Fighter V, eh. Aunque el juego hace un fracaso, para vos no ver eso está bien, eh. Y ya está, eh. De ver eso no pasa. ¡Mole! 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 ¡Venga señores, volvemos a otro puesto y repetimos lo del chorizo! ¡Mole! 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 ¡Me para dónde está Cebé! ¡Mole! 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 Qu architectura, Alvito Yuruga, estas cosas no se graban La pizza que sabe a chorizo A chorizo, eh Yuruga dice que la pizza que sabe a chorizo sabe a chorizo Intenso ¿La pizza que es? Es chorizo ¿Sabe a chorizo? Intenso Intenso, intenso Bueno, sacamos nuestra propia gama de chicles intensos de sabor a chorizo Que la promoción es yo Que yo es yo Que tan cerca Es que está deformado y todo Ahí está Galvez Galvez, saluda Saluda Galvez Consoleros, consoleras, peseros y peseras Ole, que ya eres fin de año Que no salen al canal No, yo no voy a jugar No sé que juguemos ahora Ahí tengo el ordenador No, 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 no ¿A qué sé jugar yo? ¿Qué dice? ¡Las van y vamos a ayudar! ¡Cumpleaños Feliz Que deseamos ¡Cumpleaños Feliz ¡Cumpleaños Feliz ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Estáis ¡Cumpleaños! 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 Gracias Se sienten pasteleras. Tienes poderosas. Tiene un corte ahí con la paleta, poca vergüenza. Qué poca vergüenza, eh. ¿Qué es? ¿Está limpio? Tiro, plato. Después el chorizo. Esa es para ti. ¿Está limpio? Dos limpios. Topa yoluga. Topa yoluga. Topa yoluga. Topa yoluga. Topa yoluga. Topa yoluga. Sí. Mira usted. Sí. Te ponen la farparadena y un espermatozoide. Papi. Se nos ha visto hinchen, en verdad, ¿no? Sí. Qué río. 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 Amigo abandonaremos Contra todos los hombres buenos Baile con la muerte Que llore por los dos Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir El trinque que le está metiendo el tío Y eso es lo que es Mira el chupito está Mira el trinque que día está todo grabado El licor del lagarto Comprado en Pero lleva un licarto lento No lleva un lagarto lento El lagarto lento se lo ha sacado Y me lo cobre El lagarto bragueta Atecu Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres Peces Peces Just